¿Quién creen ustedes que es o puede ser el enemigo público número uno del mundo? ¿Ustedes qué se imaginan? Cuando se habla de enemigos públicos, pues uno piensa en terroristas, al estilo de Bin Laden, Al-Qaeda y todo. Claro que son enemigos del mundo, pero no el número uno. Porque muchas veces ocurre y es frecuente que muchos países que reciben el desagrade terrorismo venden armamento a terroristas y ganan miles de millones. O sea que muchas veces dice uno, pues oye, ¿por qué no acaban con el terrorismo ya? En muchos casos porque no quieren acabar. Y que no falte para fabricar un ente de armamento, pues imaginaros que no falte una guerra o varias. ¿O quién creen que puede ser sectas satánicas? Claro que las hay a montones, millones de miembros. Millones de miembros que son ciudades prominentes de la política, las noblezas, la religión. De sectas satánicas que financian el satanismo en la Tierra, las organizaciones cada vez más florecientes. ¿Creen que ellos son enemigos públicos número uno? Son uno más de las múltiples organizaciones que se mueven en la Tierra gobernadas por demonios. ¿O quién cree que pueden ser reyes? ¿Reyes? De ninguna manera. No se cuenta de la cantidad de escándalos que hay entre las noblezas. Pero piensen en Holanda, piensen en el príncipe Philip y la reina Isabel de Inglaterra. O piensen en Bélgica. Piensen, bueno, ahí están metidos hasta aquí de criminalidad y de robos y de corrupción, de armamentista. O sea, hay reyes que están financiando el terrorismo en Arabia y en otros países. Son enemigos públicos, claro, del público, sí, enemigos de la gente, pero no el número uno. Porque entre todos, y podría enumerar más casos, banqueros, corruptos, illuminati, satanistas, Rockefeller, Rothschild. Son organizaciones que son enemigas del mundo porque manejan, manipulan, estafan y roban y asesinan al mundo. Ya ven que hace poco salió... Bueno, pues el fabricante de un laboratorio del virus del SIDA y muchos más virus diferentes, fueron preparados para eliminar millones de personas. Así de claro. O sea, Hitler y el Tatarra al lado de estos monstruos no tienen importancia. Pécate a minuta. Nada. Seis millones, siete millones, judíos, no judíos. Pero ellos se han eliminado cientos de millones. Y ahí están, ahí está el príncipe Philip, esto es el marido de la rienda Isabel de Inglaterra, que asesinó al IDD y asesinó a treinta y tantas personas, mandó asesinas, que le caían mal, que le molestaban, que era molesta para su negocio. Y bueno, ahí está asesinado y éste. Y ahí está, tomándose pelotazos de whisky y aplaudido. Enemigos públicos, de todos, claro. Pero número uno, por ejemplo, el terrorismo, hablando del terrorismo, fíjense que las torres gemelas fue un caso, un palo de muerte para millones. Pero ahora se ha declarado que las cargas las pusieron estas, no los terroristas, otra clase de terrorismo de falsa bandera. ¿Por qué se creen que el gerente de las torres gemelas, dos meses antes, le dijeron hazte un seguro de varios millones para las torres, que las vamos a destruir en dos meses, háztelo rápido. Y fue, se hizo corriendo un seguro a las dos torres gemelas, el gerente, para atentados terroristas, pero completas, las dos torres. Sabía que se iban a fulminar las dos completas, sin quedar resto. Y cobró miles de millones, que luego los repartiría entre sus amigos, sociedades, entre quienes les dieron el aviso. Y aquel día, en las torres gemelas, pues hay cientos de judíos que no fueron al trabajo. Se pusieron malos. Hay casos, a montones, podríamos estar hablando y hablando de organizaciones, que son los que manejan, manipulan y explotan al mundo y roban al mundo. Víjense los casos de pedofilia, de clérigos, de satanistas, de nobleza. Pero bueno, eso es una pandemia, eso es un monstruoso. Están metidos hasta aquí, obispos, carnales, pues tonto. Y no pasa nada, ahí están. Masagrando niños, vilando niños, drogándolos, vendiéndolos, sacándoles los órganos. Es una masacre lo que hay en la tierra. Son enemigos públicos, claro, son enemigos de la gente, claro. Que tienen que pagar todos a la fuerza, su dinero, sus impuestos, para mantener a los criminales. A ese sí el sistema. Un ejemplo pequeño, pequeño, en relación con estos, pequeñísimo. Urdangari y Cristina, la hija del rey, y su marido, robando durante años, con el apoyo de todo el mundo, y sabiendo de todo el mundo, millones y millones. Ahí está el tío de vacaciones. Millones y millones. Evasión de impuestos, bueno, corrupción, bueno, robos, falseación de documentos, bueno, bueno, ya. Toda la criminalidad comezclada entre los dos. Tenían un contrato, el no se lezón, a medias. Él y su mujer, a medias. 50-50, 50%, cada uno. ¿Ha ido alguna a la cárcel? ¿Ha devuelto algo? ¿Le han encarcelado? ¿Le han... nada? Ahí está de vacaciones, el tío con su familia, saludando, en un coche, y ahora se va a comprar un palacio, que es lo que quería. Y ahora el pueblo español tiene que, de por vida, a pagar a Urdangari y su Cristina, de por vida. O sea, los penados han sido la población a la que fue robada. O sea, las víctimas, de por vida, millones para subvenciones, para que Cristina y Urdangari misma, mejor que Reyes y Felipe, mejor que el hermano de Cristina, mejor. Y guardaespaldas, y coches, y lujos, y viajes, y todo. El sudor de las víctimas. Bueno, esos son actos de locura. Pero voy a lo que al principio dije, el enemigo público. ¿Saben quién es? Alberto Canosa, un gran monarca. Pero es que yo soy enemigo público de estas organizaciones, que me temen y me conocen. De ellos soy el enemigo público, de ellos todos concentrados en el círculo, círculo noveno, y en el medio Alberto Canosa, gran monarca. Para ellos soy un punto peligrosísimo. ¿Por qué se creen que, por ejemplo, miles de mis colaboradores y guerrilleros, de Alberto Canosa, de la guerrilla internacional, han escrito miles de cartas, miles. Yo conozco varios allegados y otros, cartas y cartas, productores, cinematográficas, televisiones. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Una sola respuesta? Ni una. Es que creen que es casualidad que todas estas organizaciones... Bueno, pues nada. Pues mira, el señor Canosa ha descubierto gigantes de Torro, que es popular en Internet, archipopular, le han hecho interviews de radio, prensa, bueno, es un tío... Bueno, pues la lógica es con una productora de cinematográfico o televisiva, digan, oye, ¿quién es este tío? Por lo menos vamos a hacer un interview. Oye, porque a cualquier idiota le hacen un interview. Cualquier estúpido que diga a Boris Becker o a quien sea. Cualquier ladrón, cualquier... Pero, ¿por qué a mí no? ¿Por qué las productores cinematográficas habiendo un papel para una película impresionante, que eso sea un taquillera? ¿Por qué no? Porque todas estas organizaciones, en humedad de sabiduría, controlan el mundo. Y como yo soy archiconocido, y hasta los demonios me plagian, me imagínate, escriben sectas satánicas, calumnia, plagio, tal... O sea, se han concentrado en mí. Porque había todas estas organizaciones de criminales, de corruptos, en el tema de Panamá, ahí salieron hasta reyes, reinas, evasión de impuestos, presidentes de gobierno, robando, pero miles de millones y miles. Bueno, pero el asunto, bueno, pero es que en ninguna televisión no se le ha ocurrido decir... Bueno, porque en un principio podía ser... Bueno, es que a lo mejor no se lo creen, que este tío ha descubierto. Claro que se lo creen. Si está saliendo cada vez más en Internet, que rocas con gigantes, se han sacado gigantes vivos en Afganistán. Vivos, y los han liquidado. Gigantes vivos, como yo dije, se han transferido al futuro o al pasado. ¿Ha salido los medios eso? ¿Ha habido alguna televisión que diga, bueno, Alberto, no sé si me conocen, porque hay los servicios secretos de toda esta organización, hasta el Philip, ese asesino ese de Lady Di, tiene su servicio secreto. Uno de los miembros del servicio secreto ha asesinado a Lady Di, el tal Paul, chópede de Lady Di. O sea, se estrelló con orden del Philip, ganando millones, el tío. Con el airbag, el cinturón de seguridad, diciendo, bueno, estos dos detrás saltan por las cristales. No murieron Lady Di al fallar, no murieron. Sencillamente estuvieron dando vueltas 45 minutos hasta que le metieron el pinche a todos los dos, los envenenaron y fuera. 45 minutos dando vueltas con el coche. En 10, 15 minutos llegaron a un hospital, ¿no? Hasta que estuvieron seguros estaban muertos los dos. Y lo han dicho ya los asesinos, además ya no pasa nada. ¿Por qué soy el enemigo público, número uno? Porque yo voy a dar caza a todos ellos. ¿Cómo? Con los descubrimientos. Y claro, el problema es que hay un control gigante, es común ya en los medios, que Alberto Danosa no hable, los medios trabajan, la cantidad de gente, hasta demonios, que trabajan en torno a mí para que yo no salga del Internet, para que no haya medios de comunicación, productor cinematográfico, o tal diario popular, una revista popular, no, no, no. Todos controlados, las televisiones están todas controladas, eso lo sabe todo el mundo. Raro es que una noticia sensacional salga de medios televisivos. Raro, muy difícil, nada. Solo usan lo vulgar, la estupidez vulgar de cada día, el fútbol tal, el gol que ha metido, el equipo tal, y no sé qué, la reina lleva un pelo diferente, mira, la minifalda de... Estupideces de perturba mental, que a nadie le importa, y todos estos, organizaciones, reyes, reines, nobleces, vaticanos, todos que viven en lujo, con coches, viven del impuesto, de la gente que está en la calle tirada, de la gente, de todo el mundo, a la fuerza, viven de lujo, y la gente interesada en cómo, con su dinero, una familia vive de categoría, y almacena millones, y cientos, y viven en palacios, y tú en la calle tirados, sin trabajo, y suicidando. En el mismo público, número uno, Alberto Manosa, ¿por qué? es porque todos estos, con sus satanistas, sus ocultistas, porque ellos no hacen, no mueven una ficha, sino por medios ocultistas, espiritistas, los medios, que todos tienen su medio, todos, nobles, políticos, franqueros, todos, todos, religiones, todos, sus medios, y el medio espiritista, es el mediador entre la persona, y el demonio, hacen la sesión, invocan al demonio, hasta tienen nombre, y el demonio dice, ¿qué queréis ahora? Este que dice las acciones, ¿en qué tiene que invertir? invierte en tal, en no sé qué, en petróleo, en oro, en tal cosa sea, invierte en tantos, tantos millones, que va a salir bien, pero son esclavos todos, de los demonios, por eso dice, el mundo entero, dice la salida, tú estás ya haciendo un poder técnico, estás ya en poder, el lucifer y sus demonios, pero yo no estoy en poder, es un demonio, entonces ni yo, ni muchos millones más, hay gente, por todo el mundo, que no están, que saben de qué va la cosa, para estas personas, Alberto Ganosa, el gran monaco, es un libertador, con la ayuda de Dios, el poder de Dios, si no fuera por ese poder, ya me habrían eliminado, desde un principio, imagínense el caos, que cuando saquen los gigantes, digan, pero si están, y saquen, y digan, efectivamente, está, que eso va a correr ríos de sangre, manifestaciones, para abrir una roca, para abrir una roca, bueno, habrá escándalos, habrá, pero a las fuerzas policías, bueno, locura, o sea, un nace, para estar una majedón, para abrir una roca, pero claro, el abril de la roca, sacar un gigante, un hijo de los demonios, imagínense la que se lía, y bueno, están protegidísimos, por todo el mundo, dirán, no, ni a UNESCO, ni a la UNESCO, esa roca, intocable, la religión, el catedral, edificada sobre la roca, iglesia, capilla, monasterio, sobre roca, o al lado de la roca, todo al lugar alcológico, la capilla, la ermita, todo, para rendir culto, a las rocas con gigantes, poner cruceros, velas, rinden culto las ermitas, a las rocas con gigantes, también a las rocas con la madre de los gigantes, y los padres de los gigantes, los cuerpos de los demonios que tuvieron, esta trama, la desbarato con la ayuda de Dios, quiero decir siempre, no es mi inteligencia, no es mi poder, con el poder que Dios da, sin él no haría nada, ya estaría muerto, en principio, pero claro, como no pueden eliminarme, lo único que pueden causar dificultades, la cantidad que van causando, pero eliminarme, más bien tienen terror de mí, porque la cantidad de gente que ha querido eliminarme de esta organización, y han caído ellos, han caído ellos, automáticamente, mandar a alguien, bueno, ven, eliminar a este tío, hasta con medios ocultistas, invocando a Lucifer, a los remorios, han caído, le dan ataque, y caen al suelo, y han cogido un terror de miedo, y dicen, no, no, este método, no, la única cosa, es acaparar toda la posibilidad que éste no hable, éste no hable en ningún sitio, por ejemplo, fíjate ahora, el caso que dije, del Museo Nacional de Escritura China, antigua, bueno, ofrece ese museo, diciendo, tantos miles de euros, por un solo jerolífico de los múltiples que hay, que lo descifre, que nos diga, bueno, ya muchos guerrilleros y yo, hemos escrito un montón, ¿por qué creen que no hay respuesta? ¿por qué creen que no hay respuesta a las televisiones que se han escrito miles de cartas, de mis guerrilleros? ¿por qué creen que no hay respuesta a los doctores cinematográficos? o el caso de Boston, ahora del museo, lo puedo solucionar, posiblemente lo solucionaré cuando llegue el momento, los robos del cuadro del Museo Boston 1990, 16 obras o 15 obras, con valor de 500 millones, yo estoy garantizado, para mí es, es jugar, jugar a las cartas, ni me interesa como jugar a una dominó, y estar jugando al dominó, o al ajedrez, y bueno, pues mire, y cuando alguien me pregunte, ¿quién robó? pues mire, mire en tal sitio, estará jugando, pues mire en tal sitio, pero me pregunten a tal, 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 en tal fecha, a tal hora, bueno, y mire esta organización y tal, mire las cuentas corrientes, y seguiré jugando, para mí, coser y cantar, como que, claro, eso les da terror, lo saben, y claro, el caso del Museo de Boston, hay de implicado, de gente de pasta, incluso seguros, incluso el mismo museo, hay movimientos, claro, que saben, lo han oído ya, de hosti, este va por nosotros, que este nos cuida, que el Monsal que una, y le hagan popular, este ya, no para, ya no para, y en el momento que sea su nombre popular, ya van al siguiente paso, bueno, el Museo de China, al siguiente paso, vamos a ver, y ya no para, y este va, nos derrumba a todos, yo, Alberto, que no sé, y más, con las profecías, en el futuro de la monarca, soy para ellos, a escala mundial, el enemigo público número uno, mire, hay una cosa, Jesucristo, el mejor profeta del mundo, el tío más grande del planeta, para quien era el enemigo público número uno, para los de la pasta, para los fariseos, el negocio, la cuadradora de las religiones, para el valor César, para ellos, era el enemigo público número uno, para el pueblo, una salvación, con la ayuda de Dios, para los guerrilleros, y no guerrilleros, con la ayuda de Dios, no mi fuerza, no mi poder, entiéndame, no soy Dios, con la ayuda de Dios, para toda esta gente, no soy enemigo público número, soy un libertador, al estilo del Che Guevara, pero a escala mundial.